Emisión de visas U para víctimas de casos criminales. Buenas, para los que no nos conocen, nosotros vamos a estar poniendo noticias sobre inmigración y otros temas de interés acá en Estados Unidos, así que por favor suscríbanse en la parte de abajo. Buenos amigos de Global Multiservices, mi nombre es Alfonso Quiñones y el mío Juan Carlos Sánchez. El día de hoy vamos a estar hablando de las visas tipo U. Estas son las visas que se le otorgan a las personas que han sido víctimas de crímenes aquí en Estados Unidos. Todo con el fin de ayudar a las agencias de orden público. Así es Alfonso, como tú dijiste, con el fin de ayudar a atrapar a estos delincuentes y evitar que sigan dañando a más personas, mediante la aprobación de ley de protección de víctimas a la trata de personas y a la violencia, se creó esta iniciativa para que todas aquellas personas que han sufrido algún tipo de abuso físico o psicológico tengan el respaldo de las autoridades, además también luego del suceso tengan apoyo. Dentro de las actividades criminales elegibles para este tipo de visas se encuentran el secuestro, el contenido sexual abusivo, el chantaje, la extorsión, asesinato, mutilación, agresión con arma, fraude en contratación de mano de obra extranjera. Para ser elegible para este tipo de visas, la persona tiene que colaborar con la policía, tiene que haber sido víctima directa de alguno de estos abusos y también tiene que estar colaborando en dar información para poder capturar a la persona. También es de mencionar, Alfonso, que los familiares directos de las víctimas también son elegibles para este tipo de visa. Si la persona es menor de 21 años, puede solicitar el beneficio de la visa para cónyuge, hijo, padres, familiares solteros menores de 18 años. Además, si la persona es mayor de 21 años, únicamente puede solicitarla para cónyuge e hijos. Además de ello, hay que tener en cuenta que cualquier persona aún estando fuera del país puede solicitar este tipo de visa cumpliendo los requisitos solicitados por la UCI. Exacto, es súper importante saber cómo aplicar para este tipo de casos. Las visas normalmente las dan para 4 años y hay excepciones. Sin embargo, después de los 4 años, toca volver a aplicar para saber si la visa se puede prolongar por más tiempo. La emisión de estas visas tiene un límite de hasta $10,000 por año para las víctimas directas, más no para los familiares que pueden ser reclamados si fuera el caso. También es importante conocer que puede ser aplicable para obtener tu residencia permanente Green Card, tanto el titular como sus familiares en un largo plazo, pero para ello tienes que obviamente cumplir con los requisitos solicitados por la UCI. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que la información que pusimos el día de hoy les haya servido. Si conocen a alguien que ha sido víctima de abusos, por favor compartirlo y también suscribirse para nuevos videos. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.